Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies, y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez. Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tanto el rock and roll, y si llegamos y nota que observamos, siempre nos canta esta canción. Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies, y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez. ¡Adiós! 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 Este sábado se presenta a las 15.30 en la sala Moreno, Marcial Candioti 3341. Realmente un lindo evento para ir a disfrutar con los chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno. Contentos acá de compartir este momento en ATP. Bueno, gracias por estar. Y acá estamos regalando dos de los discos de la Gordini, cuatro discos. No sé. Dos pares. De distinto... La verdad que muy bueno, muy bueno. Por supuesto de la casa de los Ayala Ediciones. Ahí está. ¿Qué sello? ¿Qué sello? ¡Qué tremendo sesh! ¡Qué gran! Sí. Bueno, ¿y cómo vienen los preparativos para esta presentación en la Sala Moreno? ¡A full! ¡A full! ¡A full estamos! Sí, con los últimos ensayos. Así que, bueno, a ver qué sale este sábado a las 3 y media. ¿En la recta final? Sí. ¿Y con qué repertorio, más o menos, de cómo el show está armado para cuánto tiempo? Porque... Y es una hora de canciones. Dentro de ellas tenemos sorpresas como esta que acabamos de cantar. Como la de Susanita. Sí, sí. Que es conocido, ¿no? Sí. La sorpresa... Un it's. Que la cantemos nosotros de sorpresa, digamos. No es sorpresa, no es nada, ¿no? La canción. Pero es una versión nuestra y, bueno, que traemos junto con otras sorpresas que van a encontrar el sábado, ¿no es cierto? Juancito, recordemos toda la formación, la formación de la Gordini. Estamos en teclado, Fabián Rosa, con aplausos a la Sala Moreno. ¡Bravo! ¡Bravo! Demasiado sabalero, Rosa. No me importa. Sí, sí, sí. Guitarra y dirección, Pablo Ayala. ¡Muy bien! Demasiado tatengue este. Demasiado tatengue. Ahí está, hay una mezcla bárbara. Emilio Lucero en percusión. ¡Muy bien! Emilio. En Emil. José Ayala en el bajo y en el sonido hoy. Gracias Pela también. ¡Muy bien! 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 Está Payaso Califleto, está Socalito. Este, es todo un ciclo que hicieron ahora para... ¡Viene ocupada la sala! Sí, 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 viene ocupada. Bueno, hoy hablábamos al principio del programa, yo decía que había, hace siete años atrás, había muy pocos espacios para la cultura, para los artistas. Hoy, si ustedes me ayudan un poco con la memoria, yo mencioné tres, ¿no? Multiteatro Municipal, Centro Cultural, que ya son tradicionales. Ate Casa España, en el auditorio de Ate también, Ate ha hecho mucho, después la Sala Moreno ahora. Luz y Fuerza. Luz y Fuerza. El Teatro Lavadía. El Teatro Lavadía del Norte, claramente. La Sala 3068. La Sala 3068 de San Martín. Loba Espacio Pro Arte. Loba Espacio también. El 25 de Mayo en el Sur. Sí, sí, realmente muy importante. Más lo que se da en el Marconetti, que se puede utilizar en el estríptico de la imaginación. Ahora vamos a estar hablando con la directora. Es ahí donde funciona la Peña de los Ayala también. ¿La Peña de los Ayala hoy a la noche? Es. Imperdible. ¿Con quién, eh? ¿Con quién? Vení, asomate a la... Hacete... Hacete esta barra. Hacete esta barra. Veníte con el maleo, digamos. Mi amigo Sergio. Vení con el maleo. Saludo a la Peña Barril de Visitantes, que somos integrantes de la UNO. ¿Van a ser el... O sea, el sábado o justo van a estar... No, vamos a estar tocando el sábado. Vamos a estar tocando. Primero la responsabilidad, después el barril. Esperemos que sea con alegría y con un triunfo de estar. Bueno, sí, sí, no. Este... Esta noche, bueno, bien dijeron, tenemos la Peña de los Ayala que empezamos en Mayo. Realmente se está armando buenísimo. Tenemos mucha alegría porque está siendo muy bien recibida. Es en el Molino Marconetti. También tenemos ahí el apoyo y el auspicio de la Municipalidad. Durante los tres primeros jueves de cada mes. El día de hoy es una fecha muy especial porque viene el dúo de Rudy Flores con Armesto Méndez. Dos guitarristas de música al litoral. Rudy reside en París. Y bueno, tiene un dúo muy famoso con su hermano que se llama Nini. Pero bueno, van a estar acá. Junto con esto llega también de Arroyo Leyes el trío de Juan Perino. De San Carlos el Diego Martínez y su grupo. Y además también lo que hacemos, todas las fechas tratamos de hacer una especie de, vamos a usar un término inglés, que es una jam. O sea, hacer una sesión de improvisación. Pero en este caso con la música popular argentina y latinoamericana. Muy bueno. Entonces hay un grupo en donde está Juancito, donde está Emilio, José, y mucha gente que se suma y se arman ahí tocadas improvisadas. Lo importante de todo esto es que hace muchísimo tiempo que vienen trabajando ustedes y lo del sello de los Ayala y esta peña ha tomado gran dimensión ahora, pero lo vienen haciendo, desarrollando hace mucho tiempo. Sí. Bueno, nosotros tenemos varias cosas ahí en paralelo. Está la Asociación Civil que tiene varios años, se llama Casa de los Ayala, desde la cual lo último que hemos hecho es el sello discográfico que empezó el año pasado. Tenemos ocho discos ya editados junto con estos dos. Hay otros seis discos también de música popular argentina, que ahora les puedo dar, así lo mostramos también. Bien, perfecto. Así que bueno, eso, sumado a toda la producción de eventos, clases, cursos, la Gordini, también como uno de los proyectos principales. Así que venimos tirados con gomera, como dice. Nos pone muy contentos. Yo creo que más o menos, cuando arrancábamos hace siete años con ATP, fueron de los primeros grupos con la Gordini y también como músicos ustedes, digamos, con distintas formaciones, han estado siempre, digamos, con ATP. Así que la verdad que me pone muy contento, nos pone muy contentos a todos. Además estamos en el barrio. Aparte estamos en el barrio. Está omitiendo un detalle. Sí, sí. Mirá todo esto suyo de los vallalas. La casa de los vallalas. Mirá vos, ¿eh? Lo de Itatí. Itatí Barrio Nuevo. Otra amiga de la casa. Horacio Castillo y Julio Ramírez. Todo esto me lo llevo. Ni se le ocurra. Va el auto. Ni se le ocurra. Es más, hay uno de la Gordini que no lo tengo. Ya sale más que el aire. Está al revés, acá. Fotos. Música sudamericana en guitarra. Ese es el disco mío. El de Pablito Ayala. ¿Eh? Bueno. Acá tenemos... Ahí, gracias. Sí, señor. Bueno. Y acá está otro que es de Creyentes del Pronóstico. Creyentes del Pronóstico. Los hermanitos Pautasus. Sí, señor. Perfecto. Muy bien. La verdad nos pone por acá. A ver. Acá está. Fernando Rossi descalza en la lluvia de enero. Otro de los... Otro de los productos de... También del sello de la casa de los Ayala. Ajá. Y el último lanzamiento que es el del trío Cosa. El trío Cosa. Ajá. Unos chicos muy jóvenes. El disco es un discazo. Bien. Lo presentaron hace poquito. Y este disco lo vuelven a presentar en la peña de la semana que viene. La última peña, la tercera peña de julio. Así que el jueves que viene en el Marconetti van a estar los chicos presentando este disco que salió hace menos de un mes. Bueno, la verdad que los felicito. Sobre todo por el esfuerzo. Ahora se están dando los... Están viendo los frutos justamente de todo el esfuerzo que han hecho durante mucho tiempo. Así que los felicito, eh, Pablito. Gracias. Y vamos a despedirnos con una canción, ¿les parece? La Gordini. Les recuerdo, el sábado a las 15.30 en la Sala Moreno. ¡Vamos! 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 De niña me decían, mis padres repentían. Con tu misión debes cumplir. Con tu misión debes cumplir. Con tu misión debes cumplir. Oxigenar la tierra. Reciclar la basura. Juliana, así debes vivir. Vos sos lombriz y de este agujero no salís. Más incidí en un momento. Yo quiero ser un cuentacuentos y el mundo entero recorrer así. Arme mi mochila con una sola tira y puse en ella mi ilusión. Un par de cuentos locos. Tres cascaderes rojos. Mi traje y un gran zapatón. Y ni un gran salto en esta lata me metí. Mi casés hace rato. La transformé en teatro. Siete luciérnagas, telones rojos, flor de ceibo. Butacas con ramitas secas. Y con un poco de humus de tapiz. Y viajando mucho es como hoy. Me ven aquí. Y decidí en un momento. Yo quiero ser un cuentacuentos y el mundo entero recorrer. Y gente nueva a conocer. Y el mundo entero recorrer así. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!